que no pueden ocurrir práctica del día de hoy exactamente viste que estuvo bueno espero que bueno sigas allí en sintonía pegado para que veas cómo hacer de repente cuando se nos manchan las prendas de café cuando se nos manchan las prendas de café lo que tenemos que hacer es brotar vinagre y alcohol a partes iguales ok luego vamos a dejar secar y lavar la prenda como acostumbra esto suele suceder y ahí lo vemos en la imagen de repente estamos echando broma y bueno en parte que no vamos a quemar vamos a pasar por la rabia de perder una prenda no ya tú sabes frota vinagre y alcohol a partes iguales deja secar y luego lava tu prenda como siempre acostumbra correctamente también otra de las cuestiones que siempre se suele pasar son las manchas de sudor de brazo si que ocurre también con el uso del desodorante siempre desodorante tiende a mancharte la prenda de un color amarillento si es esa no te preocupes por eso que puedes hacer pues utiliza para sacar estas manchas de sudor de la ropa debes poner el remojo con agua y vinagre bien y también puedes utilizar limón con micarbonato dejarlos por unos minutos y lo puedes hacer dos veces por semana y eso te ayuda a quitar la mancha de el sudor más pues los desodorante que se está utilizando en ese momento la mayor desodorante suele ocurrir esto en la ropa si entonces bueno ya tú sabes cómo hacer por si acaso se te mancha la ropa de sudor para recuperar esa prenda pero ahora si el problema que o lo que pasó con tu prenda fue que se manchó de helado también hay una solución para ello en este caso si lavas la ropa con agua tibia y no se va dependiendo de la composición del helado prueba de aplicar sobre la mancha un algodón con agua oxigenada diluida en agua la vas a frotar y luego lavas la prenda como costumbre debería de salir la mancha del helado perfecto también es importante por ahí para las chicas las damas que tiene de maquillarse bastante y de repente pues saludan porque me ha pasado viene y saludan a un le dan un beso de repente le pasan la mejilla la cara y aquí te queda la mancha total de la base o de la cara como decían las señoras de antes el polvorete exactamente te queda acá este o repente una mancha de pintura o algo por el estilo es fácil ya utilizar o sacar esta mancha como puedes hacerlo ahí tenemos de repente si va a decirte ese hombre la prueba del delito para que elimine la evidencia rápidamente donde esté usted se va a cualquier sitio comercial o abasto y búsquese de sumergir con una ponchera y usted busca sumergir esta esta prenda en agua con vinagre antes de lavarla luego le echo su jabón y la vas tranquilo lo que tendrás que hacer es comparte otra camisa de mocorar que te va a llegar a llegar a tu sabe disimulando por la otra la deja botada o la metes en agua con vinagre que más puedes hacer así no deja de estar deportando mal este individuo entonces bueno al que le quede que se ponga el sombrero en este caso vamos a cambiar un poquito de la onda de las manchas verdad y vamos a hablar sobre lavar el baño con productos naturales perfecto lo ideal es fíjate lo ideal en un baño sería usar ácido muriático y bicarbonato de sodio verdad nunca debes mezclar dos soluciones ya que juntas pueden resultar tóxicas debe frotar la mancha con unas con una esponja dura si la suciedad en la zona es difícil puedes acceder a ella con un cepillo dental las llaves cromadas se frotan con jugo de limón hasta desaparecer las manchas de sarro enjuagar y secar entonces fíjate varios truquitos aquí además señores si ustedes no le ha pasado en casa porque es un accidente muy común y aquí voy a al tener que hacer la publicidad el max no lo puedes ligar jamás con el cloro no lo puedes ligar porque eso es una bomba así tóxica pero el truco que sí está muy bueno es el de jugo de limón para la parte cromada todo lo de las llaves para que el sarro salga mucho más fácil perfecto algo que es muy particularmente no me gusta porque la sensación pues de gustosa me la grima no me gusta es en la super la grasa en la superficie ya sea en el piso de repente se está enfriando algo y comienza a chispiar y como cae en el piso en los gabinetes de la cocina o en los mismos electrodomésticos eso esa sensación pegajosa y de aceitosa este tú puedes eliminarla ya sea con que bueno rápidamente usted puede limpiar eso con bicarbonato de sodio o vinagre blanco secar inmediatamente después de lavar ya que está esto también puede manchar la superficie pero eso es echando el vinagre con el bicarbonato y limpiando rápidamente y enjuagando para que no se te manche la superficie pero te quita la grasa de manera eficaz entonces bicarbonato o vinagre blanco cualquier otro también se puede usar verdad para la estufa la cocina cualquier electrodoméstico que tenga que también se ve correctamente esto afectado por la grasa entonces fíjate si lo que tú quieres es saber cuál es ese tips que vas a usar para limpiar vidrios fíjate que el vinagre es ideal para limpiarlos tanto las espejos las ventanas todo lo que tenga que ver con esta superficie de vidrios mezclar un cuarto de vinagre blanco con cuatro tazas de agua luego usa papel periódico para limpiar el vidrio de la ventana o el cristal el papel periódico es lo mejor de verdad para limpiar la ventana y obviamente bueno si está muy mojado ya él va dejando un residuo pero si está seco es lo mejor de verdad para es cuestión de irlo reemplazando mientras se va humedeciendo correctamente hay algo también bastante fuerte y que sale siempre en todas las casas y en la misma ropa de repente se te mancha es el óxido el óxido es un elemento bastante corrosivo por supuesto y que te daña te daña lo que son prendas y elementos pero tenemos aquí la solución para proteger estos elementos si las protecciones de las ventanas en este caso del balcón tienen pequeñas manchas de óxido puedes frotarlas con un puñado de sal y un papel para que desaparezcan si la mancha de óxido aparece en la ropa o con esto lo mejor es aplicar un poco de vinagre sobre la misma también puedes empapar las zonas manchadas con jugo de limón hasta que desaparezcan después aclarar con agua perfecto ahora fíjate este otro dato si tus objetos de acero inoxidable tienen alguna mancha que no puedes quitar prueba untarlos con la siguiente mezcla aceite de girasol y un poco de ceniza puede ser la esta misma ceniza sabes del cigarrillo después de haberlos empapado bien límpialos con una toalla y va a recuperar el brillo este producto de acero inoxidable ya sabe aceite de girasol y ceniza con este consejo nos vamos rapidito una pausa de publicidad y al regreso muchísimo más de decoración total y